Y qué fortuna tener en la línea telefónica de Vámonos de Vagos al director Enrique Aguilar. Director, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, muchas gracias a usted por la invitación y por el tiempo. Director, se estrenó El Predilecto. A ver, háblenos de qué trata esta gran obra. Pues El Predilecto es un texto de Alan Blasco que trata sobre dos flacaños que llegan a la última etapa de la competencia para competirse en la mano derecha del rey de una monarquía que no está ubicada en un lugar ni en un tiempo determinado. Y bueno, pues podemos ver cómo a partir de los caprichos y de las ocurrencias de este rey pues estos dos lacayos humillan el uno al otro y también se auto-humillan pues para tener un pequeño, una pequeña rebanada de este pastel que significa el poder mismo, ¿verdad? Y como lo vemos acostumbrados al poder y no importa arañarnos, pero el chiste es estar ahí. Así es, realmente lo que tratamos de mostrar con esta obra es cómo el poder es capaz de modificarnos y de manipularnos y también nosotros le permitimos el hacerlo con tal de tener acceso a estas posiciones privilegiadas que ahora forman parte de la clase política. Es capaz de llegarse a romper las amistades duraderas, ¿verdad? Claro, yo creo que con tal de tener una posición privilegiada, pues cualquiera es capaz de dar una puñalada por la espalda, no solamente a sus amistades duraderas, sino también a sus seres queridos, a sus familiares, a sus seres fraternos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven a la gente cuando sale ya de percibir todas estas acciones y reacciones? Pues mira, la verdad es que Alan Black y yo ya teníamos un tiempo tratando de trabajar en algún proyecto juntos y pues este surge de manera súbita. Él tenía más la intención de ocuparse en el aspecto de la actuación. De hecho, él es uno de los integrantes del elenco y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy grata. Son chicos todos egresados de la UB de Jalapa, de la Licenciatura en Arte Dramático de la UB en Jalapa y han sido chicos muy disciplinados, han sido chicos muy, muy, muy respetuosos de su labor escénica y la verdad es que también dentro del ejercicio escénico, la reacción del público en este estreno fue muy, muy, muy satisfactoria para nosotros. La verdad es que uno nunca sabe cómo va a reaccionar el público hasta que lo tiene enfrente, ¿no? Y pues como es el paso final de un proceso, el estreno, y también el paso inicial de otro, pues uno nunca sabe cómo lo va a tomar el público. Puede ser que lo tome de mal modo, que no le guste y bueno, pues a partir de esas reacciones pues uno va pensando en cómo modificar, en cómo corregir, ¿no? Y en cómo mejorar el trabajo. Estamos platicando con el director Enrique Aguilar de la puesta en escena El Predilecto. ¿Por qué no invitamos al auditorio de Vámonos de Vagos a que vayan a este gran foro que es el Foro Belencén? Claro que sí, pues vamos a estar con El Predilecto todos los sábados a las 7 y media de la noche en el Foro Belencén, que está ubicado en la calle de Sempuala, número 90, en la colonia Narvarte. Y vamos a estar hasta el 29 de febrero, que es el último día de nuestra temporada. Son únicamente cinco funciones más y pues por supuesto que ahí nos esperamos para poder ver a través de las cortinas todo lo que sucede debajo de la superficie en la clase política y en estos escaños de poder que tan ambicionados están por muchas gentes, muchas personas. Prácticamente se trata lo político, lo sexual, el poder, como lo mencionamos en una introducción. ¿Y tenemos redes sociales? Sí, claro que sí, tenemos redes sociales. En Instagram estamos como AB Producciones y como Lab Teatro. Y de igual modo en Twitter y en Facebook. Pues director, ¿algo que desea agregar? Pues únicamente que la obra está tratada en tono de farsa, porque creemos que a partir del humor, de la comedia, podemos hacer una catarsis mejor como espectadores, pero también una reflexión un poquito más incisiva al respecto de la situación actual que estamos viviendo en este país y de cómo la clase política es capaz de burlarse del pueblo. Y que nosotros nos demos cuenta y pues aquí lo que tratamos es de darnos cuenta de las cosas que estamos viviendo y cómo están sucediendo en este país indeterminado y temporalmente. ¿Hay alguna edad determinada para poder asistir? ¿A partir de cuántos años? Pues sí recomendamos que sea para público adolescente y adulto, porque a partir de los 15 años. Y lo que nos gusta, director, de este foro es que es una obra íntima, está cerca prácticamente del actor. Sí, realmente están a unos cuantos centímetros, ni siquiera metros, a unos cuantos centímetros del actor como espectadores y eso lo hace todavía una experiencia mucho más inmersiva, porque creemos que el teatro es un acto íntimo que debe llevarse a cabo en comunión entre el espectador y el actor, por supuesto. Enrique Aguilar, director del Predilecto, agradezco mucho estos minutos para el auditorio de Vámonos de Vagos. Claro que sí, muchísimas gracias y ahí los esperamos en el teatro, sábado 7 y media por Ovelecén en la Narván. Mi nombre es Ángel Gatica, continuamos a través de Vámonos de Vagos. Vámonos de Vagos Vámonos de Vagos